Mi vida, las dos caras de la moneda, la A y la M Antes de que esto se acabe hay muchas cosas que aclarar No todo puede ser bello, también existe maldad Donde hay un gran corazón hay un punto de frialdad Donde habita gente falsa que te jura va a cantar No para todo se aplica, hay quien se lo sabe ganar Todos llevamos dos caras, nos llaman doble moral Hay quien de lejos critica y de frente va a saludar Y hay quien de cerca te abraza y a lo lejos va a apoyar Le aprendí mucho a la vida, ya no me puedo engañar Es por eso que mi punto pocos lo pueden captar ¿No entiendes? Pues no hace falta realidad Mentalmente vas creciendo y eso te hace mejorar Cuida bien de tus acciones que te puedes lamentar Puedo ser esa persona que te juega un poco mal Puedo ser esa persona que de todo aquí es capaz Puedo ser el ser con alas que llevaron desterrar Es eso yo, puede confiar y desconfiar Es eso yo, el puede amar y lastimar Es eso yo, el que valora lo que trae Ese que si bien lo sabe, todo lo puede lograr Ese soy yo, puede vengar y perdonar Ese soy yo, puede apoyar y derrocar Ese soy yo, Aureola y cuerno ha de llevar Ese que si bien lo tratas, lo amaras o lo odiarás Ese soy yo, puede vengar y perdonar Ese soy yo, puede apoyar y derrocar Ese soy yo, Aureola y cuerno ha de llevar Ese que si bien lo tratas, lo amaras o lo odiarás ¡Suscríbete al canal! 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 hubo un año en el que cambiamos como de ciclo y entonces el tiempo se aceleró en este tema de espacio-tiempo y demás quién sabe si sea real, pero bueno, no sé si ustedes perciben lo mismo que yo, el año se fue volando de verdad que no sé si las horas duran menos probablemente sea por la percepción ya de uno que está medio rock and roll seguramente ustedes también los que me escuchan y me siguen, que les agradezco se identifican con esto pero cada vez el rol de vida y el rush del día a día nos hace sentir esa percepción de tiempo más acelerado y entonces ya estamos en 10 de diciembre queridos amigos, sean ustedes bienvenidos yo soy Armand, como bien saben, este espacio se llama Armandola en Grande agradezco infinito que me estén escuchando ya sea que estén en vivo en Facebook, estamos por ahí en Facebook Live, también en YouTube, y si no tienen la oportunidad querido amigo o amiga de escucharme en vivo pues bueno, los invito a que le caigan ahí al Spotify al iVoox, Apple Podcast, en todos estos lares, me pueden escuchar no solo este, sino todos los programas que tenemos acá en Proyecto Radio México, por supuesto con sentido social, hay de todo y para todo, queridos amigos hay deportes, hay cultura hay belleza, y hay de todo, de todo, aquí ya saben que en Armandola en Grande pues me gusta platicar de cualquier tema de todo y nada, como dice uno de mis promos porque yo soy experto de nada y me tiche en todo, ya lo he platicado lo he dicho, y lo sigo sosteniendo entonces, es un placer que estén acá conmigo, ya son las 2 con 9 de la tarde y bueno, pues el día de hoy, quiero platicar un poquito acerca del emprendimiento y por ahí, al margen, espero que mi invitada se logre conectar en breve la querida Verónica Díaz a quien le mando un abrazo si me está escuchando y bueno, pues básicamente es platicar acerca de este tema, que creo que hoy en día, y seguramente siempre pero en este momento de la historia de la vida y creo que además después de la pandemia mucha gente nos encontramos en situaciones ahí complejonas en cuanto a que se perdió el trabajo que si las condiciones ya no fueron las óptimas para poder trabajar entonces de alguna manera se ha activado este tema de la gente emprendedora creo que ya va llegando la querida Vero, Vero, ¿me escuchás? no, bueno, está conectando esperemos que no tarde en conectar la querida Vero pero bueno, les decía que se volvió a aprender este tema de hacer algo diferente porque a falta de oportunidades a falta de que ya no hay chamba y también hay otro punto esencial acá que creo que tiene que ver un poquito con mi generación los que estamos en los medios 30 y hacia arriba y también hacia abajo un poco que tiene que ver con la calidad de vida la calidad de tiempo y las condiciones que buscamos de repente y ojo, no quiere decir que seamos acá los típicos huevones o flojos que no queremos trabajar no, 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 no al contrario creo que somos gente que buscamos tener calidad de vida pero también tener un buen ingreso y también generar algo propio a ver yo recuerdo las historias de mis tíos y de gente mayor que yo de 20, 30 años hacia arriba que el objetivo era muy claro hacer historia en una empresa durar 30, 40 años y bueno jubilarse y tener su pensión etcétera y hacer esta historia pero era mucho escuchar el no, pues trabaja en X empresa de refrescos ya lleva 25 años y ha estado ahí y ahí se mantenían y era gente que les gustaba ese status quo pero que también ojo era importante considerar que en esos tiempos la economía era distinta gente que desde muy joven se hacía de un terreno de una casa y aunque eran sueldos probablemente no tan altos alcanzaban hoy en día creo que ya ya es muy complicado que un sueldo promedio en la ciudad o en el mercado laboral te permita tener ese tipo de cosas además de que ya ya insisto las generaciones van cambiando ya no escuchas que haya esa planeación de gente probablemente no tan grande joven en los 30 les digo y hacia abajo que se visualicen 20, 25 años trabajando en una empresa en una sola empresa es algo rudo pero es real y entonces eso es uno de los alicientes que permite que entonces la gente diga pues que voy a hacer hacia el respecto que voy a buscar hacia para mí porque aparte y aquí lo hemos platicado en este espacio con otros amigos que nos han acompañado para platicar de pensiones y demás que nosotros ya estamos en una etapa de vida en el que difícilmente vamos a tener el acceso a una pensión tal cual solo que la ley cambie más adelante pero va a ser complicado entonces es pensar desde ahora en bueno necesito tener algo mío hacia adelante no sé si ya me escuchas Vero por ahí no, no se escucha bueno esperamos que se une pronto la querida Vero para poder platicar con ella al respecto entonces vaya con todos estos factores queridos amigos pues evidentemente se vuelve a aprender el tema del emprendimiento que es básicamente no soy experto insisto soy chismoso de nada experto de todo perdóname soy experto de nada chismoso en todo pero finalmente es buscar estas alternativas estas velitas prendidas tres o cuatro para que te hagas un ingreso y que mejor que lo hagas con las cosas que te apasionan por ejemplo en mi caso pues emprender un poco tal vez con el tema de la voz hacer algún comercial y demás y eso te genera un ingreso pero habrá amigos que se dediquen que les gusta escribir y hagan un blog y entonces eso lo puedan vender en kindle o algo así y también eso es emprendimiento y otro tipo de emprendimiento en el que pones una empresa o te dedicas a hacer tengo el caso muy cercano de un par de niñas de 19 y 17 años que pues en lo que están estudiando están ahora haciendo estas bombas de chocolate y las venden y les está yendo bien entonces creo que de eso se trata el emprendimiento y evidentemente en el camino hay un montón de trabas hay un montón de situaciones que de repente pues puede ser un poco desmotivante pero me escuchas por ahí creo que ya estás nada más quitarle el mute y ya te podríamos escuchar bueno me parece que todavía no logra no logra unirse por sonido sigamos platicando entonces entonces les comentaba aquellos amigos que pues se trata de eso de ver que alternativas podemos tener y meterle algo y evidentemente estar muy resilientes muy muy tranquilos en el tema de bueno que voy a querer de mi vida voy a dedicarme a seguir trabajando en una oficina lo cual es muy válido evidentemente todo mundo aquí tiene su decisión y libre albedrío para decir no no yo me dedico a las oficinas y nada más pero creo que la mayoría de nosotros o al menos a título personal si es como bueno hay que más además de tener mi trabajo de oficina porque a ver amigos no vamos a ser este hacernos tontos de repente ya cada vez es más fácil que te puedan también dar rotación en un trabajo por las circunstancias que sean desde una pandemia hasta cuestiones internas habrá quienes duren muchos años ojalá y si usted me escucha y eso deseo lo logre pero habrá quienes por diferentes razones no lo logren y entonces ese es ahí donde debemos de empezar a activar este chip de emprendimiento fíjense que hace poco leía un libro que se llama emprendimiento 10% emprendedor 10% no recuerdo el autor lo voy a investigar se los pongo aquí se los dejo en los comentarios de aquí de la estación en el cual este libro habla de cuatro diferentes cuatro o cinco diferentes tipos de emprendedores que podemos convertirnos sin dejar de lado el tema laboral está muy enfocado justo a eso a como una persona que está laborando pudiera convertirse en un emprendedor y hay diferentes tipos de emprendedores los que invierten para el proyecto de alguien más los que ponen en un negocio los que compran o acciones o compran este tipo de rendimientos en la bolsa y demás entonces vaya los invito que le caigan que busquen este libro emprendedor 10% es más déjenme buscarlo por acá rápidamente con el señor Google y les digo quién es el autor pues para que lo puedan pueden ustedes caerle y les dé un poquito de visibilidad de de dónde pueden tener ideas porque de repente también es está como muy muy barata esta historia de vamos a emprender ajá bien fácil pongo mi maicita allá afuera y listo creo que sí tiene que haber una metodología para que pueda ser exitoso y ahí es en donde hay de repente muchos muchos vamos a decir fracasos entre comillas porque hay gente que dice oye yo 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 quise poner un negocio no me funcionó al año y mejor lo quité no me perdí mi lana y de repente eso lo tiene que ver con 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 la estructura que le des con el tipo de de seguimiento con la planeación que tengas eso es bien básico queridos amigos la planeación híjole de repente somos dejamos de lado las bases para esto miren hago paréntesis este libro se llama emprendedor emprendedor 10% de Patrick McGinnis entonces ahí lo encuentran está bien barato la neta es que hay una como en 300 pesos ahí los invito para que lo compren lo consuman lo lean y eso les va a servir para darles idea de cómo pueden empezar a emprender entonces pero les decía que parte de esta estructura que debe haber creo que es un poquito de planeación y vámonos a platicar un poquito de esas bases yo en mis treinta y tantos treinta y que les importa no no es cierto en mis treinta y tantos he intentado algunos negocios algún tema de emprendimiento actualmente tengo tengo tres corriendo y me he encontrado con la experiencia de que vaya o sea yo creo que empecé a emprender con diferentes cosas a partir de los 20 22 años para acá he fracasado sí bueno no fracasado he tenido tropiezos he dejado el dinero en la mesa he tenido reveses he tenido que hubo un momento en uno de los negocios que tengo y que me viene necesidad de vender muchos bienes que tenía para poder recuperarlo en fin pero creo que aquí hay una hay un punto importante que es la constancia y el ir aprendiendo algo que me ha ayudado y ojo no soy súper empresario mucho menos estoy aprendiendo en el camino y de repente me frustro y demás como seguramente muchos de ustedes pero el leer este tipo de libros el buscar este tipo de podcast por ejemplo acercarse con gente y si usted ha visto mis programas o ha escuchado mis programas lo cual le agradezco y los invito que escuchen en Spotify y en Apple Podcast he tenido aquí al buen Godín Financiero síganlo en sus redes sociales el buen Miguel Caloca él nos ha dado también consejos de cómo poder empezar a invertir y cómo poder empezar a ser emprendedor para tener pues ese jale ese jale y ese potencial no sé querida pero me escuchas por ahí qué pena que no has podido no hemos podido hacer este enlace a ver déjame ver por acá que me dices creo que no a ver vamos a ver si no el buen Jimmy a ver si nos puedes apoyar y ver qué pasa con su sonido porque no no logra conectar pero bueno sigamos hablando entonces decía que en el recorrido lo que me ha servido es estos libros hacer un poquito de análisis revisar ahí podcast y demás y vaya no no a ver no hay magia no tampoco insisto no quiere decir que yo sea el super empresario ni mucho menos ni me vengo a vender así como es pero es algo que estoy haciendo actualmente y que vamos a platicar con la querida Vero ahora que se logre conectar porque ella también es es un un ejemplo de además de estas mujeres fuertes emprendedoras que yo admiro mucho no que que viene y tengo el gusto de conocerla desde hace pues fácil 25 años no la querida Vero y entonces quieras que no aunque estás lejos cerca vas viendo la historia de cada persona y te das cuenta pues que todo mundo la machetemos bien duro querida Vero me escuchas ya creo que ya tú me escuchas ya te escucho Vero una disculpa este tuvimos ahorita unos problemitas aquí en el en la tienda déjame ver si puedo activar el audio el video este dale dale si no no te preocupes con el puro audio estamos bien estaba escuchándote no sé este tenía un problemita y y pues bueno reforzando la parte que tú comentas del emprendimiento la verdad está bien cabrón el resumen el resumen de ser emprendedor está bien cabrón está bien cabrón muchas gracias Vero bienvenida al programa que Armando la Grande de verdad es un placer y un gustazo escucharte después de tanto tiempo y si me escuchaste decía que tenemos el gusto de ser amigos y conocidos hace fácil 25 años y de alguna manera me ha tocado ver algo de tu historia cuando trabajabas para una empresa y luego bueno pues ahora que ya estás haciendo este este emprendimiento mira ahí estás que querida Vero bienvenida este que tienes ahora tu negocio de ropa deportiva ¿no? del garage de Freya se llama ¿no? este vaya bienvenida Vero platícanos primero cómo estás estás por allá en León que también qué padre que nos escuchen por allá y y y como platícanos cómo 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 llegas a esto Vero porque pues yo me acuerdo que trabajabas para una empresa de transporte y ahora pues eres toda una mujer emprendedora y sé que te va muy bien entonces me da mucho gusto verte muchas gracias amigo la verdad es que pues ha sido muy difícil creo que lo que más es notorio es que ha sido difícil ha sido complicado este justo ayer leí una frase que decía que las cosas no se vuelven más fáciles tú te vuelves como que más fuerte y de ahí me estoy agarrando porque la verdad sí ha sido este pues algo complicado la tienda se llama el garage de Freya está enfocado cuando la vida te obliga a hacer ejercicio este cuando eres un poquito fat y quieres volverte fit pues a lo mejor en cuestión de talla o que algo no estás a gusto así pero en mi caso este una enfermedad como tal fue lo que me orilló a agarrar este hábito de retomar mi condición física porque no crees que me quiero poner acá super mamey no pero partió desde una enfermedad estuve como tres años por ahí después de que estuve trabajando en el transporte este pues me dio una enfermedad rara como de viejito la cual este me complicó pues caminar este casi un año casi un año estuve así como que en cama fue algo grave estuve tres años sin tratamiento entrando y saliendo de del hospital y pues yo sentía que la verdad ya no la libraba no entonces por otro lado pues yo recibí una pensión temporal de dos años del IMSS entonces no podía regresar a mi vida laboral porque esta pensión entre comillas pues me la retiraban y tampoco era una pensión que tú dijeras con eso este la hago y cubro mis gastos no o sea al fin y al cabo pues enfermo te desbeneficias por el ingreso que tú estás acostumbrado a percibir por trabajar y ahora no puedes trabajar entonces este pues si estuve algún tiempo sin saber para dónde hacerme dejar que el tiempo pasara enfocarme un poquito a cuidarme a retomar este el simple hecho de poder caminar sola o sea eso para mí fue muy 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 difícil porque vaya que me costó entonces este digamos que mi hijo fue el que me me dijo oye mamá acaban de abrir un gym aquí cerca este me voy a inscribir a ver vamos y pues me inscribí la verdad en treinta y tantos años nunca había hecho ejercicio nada entonces este pues empecé y pues yo dije bueno qué puedo hacer para pues recuperar de cierta manera pues algún ingreso ¿no? o sea como que mantener el nivel sin que todo lo que te acabo de comentar afectara y pues me puse a vender ropa deportiva fue así como de primero comprarme ropa para ir al gym porque esa es otra ¿no? vas al gym y dices ¿qué me pongo? y pues yo sacaba mi camiseta del pan el short el short de mi esposo diría pero no era el short de mi hijo y pues este dije bueno pues qué hago no debe ser la única persona que no sabe qué hacer el primer día del gym y este encontré a una señora me vendió así como que por mayoreo yo vi la oportunidad de revender en el gym con la poquita gente con la que pues ay hola buenos días o así y pues de ahí se fue dando este me empecé a hacer así como que de clientes en ese pues sí en ese ambiente de ah mira ella vende ropa ay y catálogos digitales y y pues siempre me ha gustado como que crear entonces vi la parte de qué puedo hacer este y de ahí me fui agarrando clientes anteriormente ella tenía en línea como unos cinco años vendiendo n cantidad de producto o sea la verdad es que siempre como que me ha gustado aprovechar la oportunidad o no pensármela tanto y decir a ver va lo hago me aviento y así y pues no había como que materializado o sea mi tema de emprender no hubo pasos me brinqué todo ahorita estoy viendo cómo reajustar para pues al fin y al cabo cuadrarme algo que pues ya da resultados no entonces este pues fue así así este empecé a vender cosas yo decía pues ocupo mis redes sociales muchas veces para distraerme pues ahora porque no las ocupo para generar dinero y piqué piedra en muchas cosas pirámides por montón que oye que invita al amigo de tu amigo que y que realmente es una estructura que funciona sin embargo pues eso adaptarlo a tu negocio pues tienes que ver de qué manera hacerlo no este siempre que andaba en la calle volteaba así como para buscar este un local en renta y pues en algún momento eh vi un local muy cerca de donde vivo que yo dije ese local en cuanto se desocupe yo ahí voy a dormir a las 6 de la mañana no como para que no te lo ganara y pues en alguna ocasión este pasé vi un letrero de serrenta aparte local y me puse a trabajar en el este ahora sí que clavito repisita el tema de emprender es volverte autoempleado y sin sueldo correcto lo relatas muy bien me quería ver vamos a hacer un corte muy rápido y regresamos a darle con todo al tema que estaba ok ahorita nos vemos oye oye a dónde vas vamos a un corte rapidísimo y regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social para vivir en un mejor lugar juntos transformemos la Cuauhtémoc las pequeñas acciones hacen grandes cambios un espacio para hablar de temas de tu interés donde tendremos tips recomendaciones y entrevistas con grandes invitados conducido por Andy García todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social los espero los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón donde encontrarás tips para tu cabello tips para tu maquillaje de la mano de grandes expertos solo por Proyecto Radio MX con sentido social si crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más o de plano no tienes ni idea te interesa conocer sus más oscuros secretos conéctate y escucha amplificando donde escucharás música nueva entrevistas invitados y sesiones en vivo amplifica tu sentido y tu visión musical todos los irreverentes lunes de 8 a 9 de la noche síguenos en Facebook como arroba amplificando recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android Proyecto Radio MX punto com con sentido social te invito a escuchar todos los martes de 11 a 12 del día tu programa Historia en General donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés de México y del mundo solo por Proyecto Radio MX con sentido social Hola soy la doctora Sandra Castellanos Morales y te invito a que me escuches en mi programa Salud y Vida Plena todos los martes a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX hablaremos sobre temas de salud emociones homeopatía deporte nutrición y todo aquello que te lleve a un estilo de vida saludable todo por Proyecto Radio MX con sentido social ya estamos de vuelta página oficial de Proyecto Radio MX tal cual Proyecto Radio MX punto com y bueno en Instagram y en TikTok que también está ahí en Proyecto Radio MX entonces cáiganle nos pueden escuchar diferidos en vivo como quieran pero la cosa es que nos siguen escuchando ¿no? entonces y hablando justo del emprendimiento pues es parte de esto el hacer la promoción para que sigan escuchándonos y bueno Vero platicábamos que empezaste con el clavito y la repesita en este local y luego y pues de ahí se fue formando me tardé un tiempecito porque la verdad es que uno dice ay si ya soy emprendedor no es algo de lo que me arrepienta es algo que ahora valoro mucho porque es el trabajo que me costó el esfuerzo el tiempo el dinero las ganas este aquí no había de ay hoy falto de todos modos me van a pagar o nada más me van a descontar perdón existen muchos factores que te desaniman este muchas veces tu mismo círculo este que dices ay es el que más me va a echar la mano quien me va a apoyar pues a veces este acaba siendo lo contrario y tú tienes que ver el modo pues de no desanimarte porque al fin y al cabo el gran éxito que puedas llegar a tener pues va a partir de todo lo que hagas día a día a día aunque no quieras entonces pues yo personalmente no tenía así como que muchos ánimos de seguir con el clavito y pintar y hacer por entonces hay un que como me está insistiendo y pues bueno dure como unos tres meses con el local cerrado en lo que estaba adecuando en lo que yo hacía pues mi stock el saber cómo acomodar porque vengo de cero la realidad de poner una tienda este surgió de pues ya este lugar es un local bien ubicado y y pues la cercanía a mi casa este le vi muchos beneficios que ahorita digo de mi casa local de la de la tienda a la casa y ya no sales a ningún otro lado no entonces pues me llevo tres meses armar este pequeño proyecto que en aspiraciones pues la verdad si me veo como con una tiendita en a nivel nacional porque no actualmente ya manejamos ese tipo de envíos o de clientes que tenemos por años pero pues bueno ahorita de manera local como que si este estamos buscando expandir esa parte y pues nada amigo o sea empecé sin saber ahorita todavía estoy como que viendo por donde por donde hacerme este buscar proveedores expandir otro tipo de clientes no nada más enfocarme a gente que pues quiera cambiar sus hábitos y busque pues el verse bien el tipo de ropa que nosotros manejamos como tal pues si es ropa llamativa es para que tú te sientas a gusto este saque tu mejor partido porque al fin y al cabo uno empieza diciendo es que yo no este hago media hora de caminata y ya no aguanto más no y luego ves gente que está dos tres horas ahí pero pues no sabes todos los rollos que traen atrás o porque tanto tanta dedicación le pone no está enfocado a todas las tallas habidas y por haber esto no es así como que hay es una tienda de ropa deportiva y uno cree que pues es para gente esbelta o de una talla en específico no para nada o sea habemos gente que tienes mentalidad fit y cuerpo no tan fit pues la verdad es que es para todo y esto va más como que de concientizar que pues en algún momento de mi vida yo no pensé que no iba a poder caminar o que una enfermedad de ese pues de ese índole me fuera a afectar tanto ¿no? y el verte imposibilitada este es un choque bien bien fuerte sí seguro porque debe ser que vaya venimos como de un rol de vida en el que ya traemos una creencia de que bueno a mí no me va a pasar estoy joven este vale madre puedo ponerme borracho ¿no? así como en general de repente somos como muy soberbios ¿no? y cuando llegan este tipo de situaciones ya sea una enfermedad o un tema es como que ay cabrón te pone los pies en la tierra y te hace hacer introspección ¿no? de que sí quiero hacia adelante en mi vida como tú lo comentas nunca hacías ejercicio y me acuerdo que cuando estábamos en algún momento de la historia juntos evitabas las clases de educación física por todos lados y ahora a ver o sea hasta te dedicas a este negocio ¿no? y qué padre que a raíz de decir por mi salud por mi hijo y ahora pues por mi vida y que tienes esa visión hacia pues quiero tener algo nacional y que ya ya distribuir la verdad es que eso es bien bien admirable Vero te felicito ahora decías al inicio está bien cabrón ser emprendedor y yo te apoyo ¿no? sí, sí, es complicado pero está la parte padre ¿no? y quiero que nos platiques esas satisfacciones que has tenido porque sé que inauguraste hace poco tu tienda porque tienes mucha o sea yo veo que tienes mucho movimiento de repente ahí en tus redes lo poco que subes veo que sí tienes y estás creciendo ¿cuáles son esas satisfacciones que tienes al emprender Vero? porque debe haber ese balance o sea si todo fuera muy cabrón todo el mundo tiraría la toalla y la verdad es que no si tiene otra parte que esos buenos sabores de boca seguramente los tienes y dices cabrón qué bueno que estoy haciendo esto ¿no? sí mira este yo creo que el hecho de dedicarte a algo que te gusta que te apasionas principalmente que te guste algo que tú digas yo me levanto porque ya voy a trabajar pues yo creo que está bien cabrón y los que tienen pocos lo reconocen ¿no? como que menosprecias lo que haces este o dices ah ya atiende una tiendita o sea sí 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 atiendo una tiendita no hay problema pero pues me da la satisfacción como tal el lugar en donde estamos pues me satisface al decir está como yo quise con los colores que yo quise este es esa repisita ahí me gustó y ahí quiero que vaya creo que la satisfacción de decidir que nadie te diga no es que es que mejor ponlo acá es que mejor hazle así es que no se va a poder es que siempre siempre creo que recibe unos comentarios negativos primero lo que no lo que ellos no pudieron hacer te dicen que no se va a poder hacer y luego pues ahí les enseñó ay miren esa muñequita la puse ahí y ahí me gustó esa es una gran satisfacción al poder decir que sé hacer algo que sé crear que sé me gusta y he adquirido en base a los empleos en los que estuve pues experiencia de logística de de decidir de ver cómo hacer de resolver de pensar a mí la verdad eso me motiva muchísimo alguien que me reta y que me ponga a pensar de es que ese local no te va a dar ah pues te voy a enseñar que sí me va a dar entonces me gusta como que ese retito de estar muy cabrón pero sí se puede vamos a ver cómo hacemos las cosas eso eso realmente me satisface porque es algo que me gusta no es algo quizá tangible pero esa sensación de decir sí pude sí este está funcionando mira la inauguración fue hace tres meses y han sido tres meses de aprendizaje han sido tres meses de batallarle de estar diario de ser constante yo soy una persona cero constante pero en los trabajos uy no se diga o sea ahí sí entonces el tema de cambiarme el chip y de decir ahora tengo que ser constante con un proyecto mío que pues va a llegar hasta donde yo quiera que llegue y que le voy a dedicar las horas que quiera porque pues a veces le dedico hasta 20 horas y no hay bronca y sueño las otras cuatro ¿no? entonces me gusta tengo la satisfacción de abrir a la hora que yo quiero o de llegar a la hora que yo quiero y es una satisfacción que ahorita digo ay qué padre me levanto a las nueve de la mañana cuando antes me levantaba a las cinco y media o a las cinco ¿no? entonces este padre en el aspecto de que conozco mucha gente y conoce su historia detrás del por qué hace ejercicio porque pues a mí me gusta que llega alguien y que los atiendan bien que platiquen que oye o sea que le saques un poquito la plática y que esa persona salga de aquí hoy motivada ¿no? así de que ahorita me pongo mi outfit y me voy a ir a estrenar por supuesto entonces me satisface de cierto modo que mi hijo de una manera este pues no tan paralela pero que a los corrones y a todo le está funcionando está desarrollando habilidades que yo sé que en algún momento de su vida laboral le van a ayudar ¿en qué aspecto? de que pues no le pago ¿verdad? eso quiero aclararlo hijo este si no recibe un sueldo como tal pero lo motivo como cualquier vendedor godín de lo que vendas te pago tu comisión ¿no? entonces este como que lo estoy metiendo a ese mundo de las ventas de la economía de la atención al cliente y pues es una satisfacción el ver que a su edad pues ya tiene sus ventas ¿no? ya llega y me dice oye ma este me voy a llevar a este tal conjunto que ya lo vendí en la escuela y así de ¡ay! ya sé que ahí ya va comisión menos entonces este satisfacción es de darme mi tiempo de hacer las cosas a mi ritmo y pues yo solita me presiono amigo o sea digo a mi ritmo pero soy una pésima jefa sí quiero las cosas para allá rápido y me desespero y como ahorita estoy haciendo todo pues ya te imaginarás que no me permito errores pero sí tengo muchísimos no claro y es que lo que dices a ver es un aprendizaje constante ¿no? porque es aventarse como si te aventaras de un avión sin paracaídas ¿no? o sea ¿qué va a pasar? quién sabe y en el aire vas vas viendo cómo te vas acomodando para poder caer bien creo que en el emprender y más cuando en tu caso que es 100% esto ¿no? porque a lo mejor habremos otros que tenemos sí un emprendimiento pero un trabajo godín más estable en el que puedes tener esa proyección de bueno mis gastos fijos ahí están ¿no? pero hay gente como tú que dice pues es esto y es esto cabrón ¿no? y por eso lo voy a meter 20 horas y por eso lo voy a este a trabajar yo más y ahí es donde pues es admirable que dices bueno pues yo si me aviento 20 horas me las aviento y no pasa nada ¿no? creo que otra de las satisfacciones que te da el emprendimiento es el justo generar empleo para alguien más y el enseñarle y más si es tu hijo el hecho de que le digas y lideres con el ejemplo ¿no? de güey ¿quieres tener algo en la vida? vas a tener que pararte a chingarle vas a tener que generar tus propios ingresos ya sea que hagas lo que quieras hacer pero ve como yo lo estoy haciendo para que tú aprendas ni siquiera decirle es el que vea que tú estás levantada a las 5 o a las 7 o a las 9 y que cierras a las 12 de la noche y eso seguramente es de las satisfacciones más grandes más allá de del dinero o del tiempo es que si quienes te están siguiendo digan wow yo quiero crecer y ser como ella o mejor ¿no? pues yo espero que sí lo piense porque al día de hoy te voy a decir que híjole que difícil hijo me tocó no o sea la verdad es que está en una edad que pues sí amigo lo tengo me da pena decir esto en público pero está en la edad de la punzada que yo agradezco que no es una punzada como la que a mí me dio pero que la verdad sí le echa sus ganitas y como todo chavito porque él ahorita lo ve del lado empleado o sea él dice ma vendas o no vendas a mí me das lo que me dijiste al día o a la semana y este y pues ellos se despreocupan y uno la verdad está el proveedor no me llegó la paquetería este cliente ya no vino este me debe este no o sea y la renta la luz son muchas cosas que como emprendedor piensas que están bien papitas y que después dices ay espérame este yo estoy agradecida porque hubo mucha gente detrás de esto que me estuvo apoyando un tiempo o hasta ahorita la verdad y pues ahora sí que de cierta manera hubo apoyos como todos cuando dices ay sí ánimo échale y hubo y hubo otros que te dieron una patadita allá atrás y le tuviste que echar ganas no así como que pues es que yo no me fui me fueron entonces este eso eso también hace como que no te caigas como que le sigas echando ganas este nunca deja nunca nunca deja de ser fácil para un emprendedor así lo veo porque cuando ya llega el tema también de empleados pues como tú dices con el ejemplo les tienes que enseñar es muy difícil encontrar una persona que le dedique la misma energía que tú le dedicas a tu trabajo y es difícil pero creo que a veces hay personas correctas que se ajustan a lo que tú quieres que el modo es un poquito más servicial que si te echan la mano que vienen con actitud pero pues nunca dejas de lado el hecho de que pues nadie va a cuidar tu negocio mejor que tú eso es algo que he visto y es triste pero hasta que no lo vives te das cuenta que si te contratan en cualquier línea de comida rápida o en cualquier negocio que tú vayas dando lo máximo porque uno va así como de Godín de bueno pues ya vine a cumplir mis horas yo no estoy lejos de regresar a la vida Godín porque como bien platicamos pues tengo casa que pagar deudas que pagar alimentos gastos fijos que si yo me quiero colgar al 100% de mi tema emprendedor pues esto se va a ir a la quiebra porque son más gastos que ingresos entonces este tengo algunos otros proyectitos en marcha que me gustaría platicarte después que pues es de donde he estado viendo la manera de poquito de aquí poquito de allá y déjale agua aquí porque el tema de crear y ahora con tanta tecnología la verdad es que estamos muy cerca de poder obtener muchas cosas pero que no sabemos utilizar los recursos que tenemos los empleamos como para pasar el rato en vez de sacarle provecho sí no claro definitivamente y ojalá que estos proyectos te funcionen y bueno sumen a todo lo que estás haciendo y si regresas al mundo Godín pues bueno también se complementa y yo decía hace un rato que recomendaba este libro de emprendedor 10% te lo recomiendo para que a mí me sirvió para al menos entender cómo podía darle un poco más de estructura y eso me sirvió para que hoy sepa cómo puedo balancear evidentemente no soy súper experto ni nada pero creo que vale la pena de repente echarle un poquito de literatura es bien barato cuesta 300 pesos y te va a servir un montón porque te va a dar como esos parámetros esas ideas ese tipo de planeación que de repente nos falta porque nos aventamos al aire a ver cómo me sale y si le va dando un poquito de estructura va durando un poco más dicen los que saben que los primeros cinco años de un negocio son críticos y de repente al año uno ya nos queremos desesperar y queremos que ya nos dé para vivir como reyes y la verdad es que no es así si tú lo analizas cuando eres godín entras a trabajar punto a los 22 años y te tardas 10 años más o menos en llegar a una gerencia o a una dirección y si le inviertes esos mismos 10 años a tu proyecto seguramente en 10 años te va a dar para que vivas como director o como dueño de estas grandes empresas pero de repente somos tan desesperados y buscamos la inmediatez que no le ponemos esa paciencia que merece nuestro negocio entonces si me permites el consejo para que funcionen los tuyos trata de hacerlo de esa manera y usted quiere amigo si me escucha pues también lo permee de esa forma y seguramente vamos a tener un poquito más de asertividad en el negocio oye Vero y rápidamente ya porque ya casi se nos acaba el programa ¿en dónde te pueden encontrar? sé que tu tienda está en León pero ¿en qué parte? porque seguramente mucha gente nos escucha ahorita y en León, Guanajuato entonces ¿qué calle es? ¿cómo te localizan? ¿estás en Facebook? ¿estás en Instagram? platícanos un poquito de eso Mira casi en todas las redes sociales estoy como el garage de Freya ahí realmente pues le damos el seguimiento a todo lo que requieran de la tienda tenemos muchos artículos no solamente ropa y también tenemos concesionarios con algunos nutriólogos que los pueden ayudar con rutina con dieta con plan alimenticio y tenemos algunos convenios con algunos gimnasios o sea que si están escuchándonos de cualquier parte de León pueden buscarnos como el garage de Freya estamos ubicados en zona Los Naranjos atrás de un club de golf que se llama Los Naranjos el domicilio es Boulevard Prisma 1093 exterior F en la colonia Valle de los Naranjos nuestro número 477-595-1099 y en cualquier plataforma nos googlean y les da nuestra ubicación exacta perfecto perfecto para que te ubiquen para que vayan de caigan ahí a ver que ropitas se compran porque es bien cierto eso de repente cuando entras al gimnasio y ya aunque lleves tiempo o sea yo si tengo mis playeras ya sabes acá de metálica y con esas son las que uso la verdad no soy nada fashion para el tema del gimnasio pero hay gente de chavas y chavos que si van con sus super licras y sus playeras así super padres yo no los he visto no acá si hay uno que otro pero la mayoría vamos así el pants más viejo que te encuentras o el short más viejo y la playera y creo que también es importante hasta creerse el papel porque todo tiene que ver con la mente si tú y lo voy a aplicar yo porque no lo hago pues ponte el outfit que necesites o sea si vas a ir a una construcción tienes que ir con un casco y demás si vas a la gimnasio pues te vas con tu ropita de gimnasio bien y lo inviertes para que también hagas un poquito de ese trabajo mental y desde ahí empieces a trabajar ese cuerpo y dejes de ser fat y te vuelves fit como dices tú así es nuestro eslogan es viva fit se big no importa tus limitaciones la realidad es que siempre como que uno a cierta edad descubres esa motivación interna que quizá nos hacía falta entonces pues no es de que alguien nos esté dando el aventoncito a veces uno mismo y a veces pues sí uno mismo y los que están más cerca te obligan pero pues de algún lado tienes que sacar la motivación y pues si te motiva ponerte un outfit que te haga sentir espectacular seguro aquí aquí lo puedes encontrar con nosotros perfecto perfecto y sí el mejor líder es el que se motiva solo entonces hay que sacar de todos lados porque el dolor existe pero el sufrimiento es una lección entonces si a usted le duele algo está triste porque lo dejó la novia el novio porque lo que sea es válido estar triste lo que sí puede ser elegible es sufrirle entonces en lugar de sufrir mejor vayas a comprar una outfit ahí en el garage de Freya y vayas al gimnasio a ponerse sabroso y sabrosa me dio mucho gusto saludarte de verdad verte espero en algún momento de la historia puedas venir a la estación y acá platicar de tus tan exitosos proyectos que seguro vas a tener te mando un abrazo muy fuerte a la distancia querida amiga hace muchos años que somos amigos y sabes que se te quiere mucho y querido amigo pues gracias por escucharnos los invito a que nos sigan en las redes sociales no dejen de escuchar acá proyectoredmx.com con sentido social ahí hay de todo de todo para todos ya escucharon acá de deportes nos escuchamos la siguiente semana y bueno pase una tarde increíble gracias a Limi en la cabina y nos vemos pronto adiós Vero adiós amigos gracias gracias por escuchar el programa de hoy tenemos una cita la próxima semana a las 2 de la tarde en proyecto radio mx y vamos armándole en grande chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.